Capítulo 68 Después de dos semanas y media minuciosamente largas de encuentros astutos casuales, Steven me invita a una cita. Tomamos unas copas en un bar llamado Sazafras, justo al final de la calle del hotel. Steven pide una de centeno y jengibre. Pido un gin tonic. Hay una dulzura en Steven que está muy lejos de la dulzura típica de un buen chico, que es, seamos sinceros, aburrida. Su dulzura es de alguna manera genial. Quizás es su voz la que lo hace así. Dios mío, su voz. Es lo que más me gusta de él. Tranquilo y grave. Probablemente de sus dos paquetes al día, pero está bien. Podemos lidiar con el cáncer de pulmón más tarde. Steven tiene una ventaja que, de alguna manera, se equilibra perfectamente con lo modesto que es. Nunca había visto a alguien tan nervioso parecer tan humilde y viceversa. Es una anomalía andante. Estoy tomando con él. Para nuestra segunda cita vamos a Jack Astor's, una cadena de restaurantes en Canadá. Piensa en TGI Fridays y divide algunos nachos y sopa. Los tiro a ambos en el baño. Me refresco con una tira de Listerine y vuelvo al comedor, con Steven indicándome que me acerque. No puedo creer que hace solo unas semanas estaba lista para trabajar para deshacerme de la bulimia. Se siente como una parte de mí, un hábito tan básico. Estoy aliviada de no tenerlo todavía para apoyarme. Tomamos un par de tragos. Luego volvemos a mi casa por un par más mientras miramos especiales de stand-up en mi computadora portátil. Hay una facilidad y una comodidad en nuestra dinámica. Hablamos de lo que queremos de la vida y lo que no. ¿Qué tiene de raro tener 20 años? Relaciones pasadas, el pasado duele. Esperanzas, sueños, las cosas buenas. Hablamos hasta la una de la mañana. Nos besamos en mi sofá durante una hora y seguimos hablando hasta las cuatro. Nuestra tercera cita salimos a bailar. Idea de Steven. Me emborracho lo suficiente como para perder por completo mi inhibición. Steven y yo bailamos juntos. Lo que debería sentirse increíblemente aburrido se siente increíblemente mágico y todo se debe a Steven. Yo nunca me sentí así por un chico antes. Incluso mis sentimientos por yo, a quien hasta este momento habré considerado mi primer amor. Parecen tan inmaduros, tan infantiles en comparación con lo que sea que sea esto. Esto es real. Esto es puro. Esto es profundo. Me siento completamente comprendida y vista por Steven y él parece sentir lo mismo. Nuestra cuarta cita vemos The Voice en casa de Steven. Su gusto por los programas de televisión es cuestionable, pero estoy feliz de ver a Cristina Aguilera lanzar cumplidos enlatados a los concursantes del programa si eso significa pasar tiempo con Steven. Teníamos una botella de tequila entre los dos y cuando llegamos a las últimas botas comenzamos a enrollarnos en su sofá. Me quita la camisa, luego los pantalones, se pone un condón. ¿Él también es responsable? Tenemos sexo por primera vez y es increíble. El comentario típico que resuena en mi cerebro durante el sexo no se encuentra por ningún lado. Las veces que he tenido sexo siempre se han sentido como algo que está pasando en el fondo de lo que está pasando en mi cabeza. Lanzo algunos gemidos por si acaso para que no se den cuenta, pero esta vez no. Esta vez estoy perdida en el momento. Steven me hace olvidar de mí misma. Me encanta eso. Empiezo a llorar. Steven me pregunta si estoy bien. Le digo la verdad. Estoy llorando porque me doy cuenta de que así es como se supone que se siente el sexo. Me besa más fuerte. Lo tenemos unas cuantas veces más. Me pide que me quede a dormir. Dice que nunca quiere quedarse dormido a mi lado. Cristina felicita a una joven que llora un número de Whitney Houston. Todo está bien. Fin del capítulo 68.